Y vamos a bailar todos, vamos a agarrar las parejitas Y dice... ¡Eso! ¡Así! ¡Solo! Hoy es que olvino mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que era la goza linda, se decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo el titito, mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompece mi corazón ¡Ey! Y arriba las manitos, arriba las manitos Que suenen las palmitas, que suenen las palmitas, que suenen las palmitas Cumbia Cumbia ¡Ey! Hoy, descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, te eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón ¿Y cómo dices? Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¡Casura! Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo el titito, mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡Ey! Báilalo Así, así Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita ¡Báilalo! ¡Báil! Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo el titito, mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Rompiste mi corazón Tanto que te di cariño, amor, sincero, eterno Pero me pagaste mal Así es la vida No lloro porque te vas Sino porque todavía no te has ido Si me sacas la vuelta Nunca me lo digas ¿Ah? ¿Quiénes saben mentir mejor? ¿Las mujeres o los varones? ¿Ah? ¿Quiénes son los más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? Por favor, maná Él está dudando A los chamos Vamos, esta canción Vamos a bailar, ¿ah? Lo cantamos, lo coreamos Se te dice Déjalo que dude Llévame conmigo ¿Qué haré yo? Vamos a bailar, vamos a gozar Suena esta canción Lágrimas Tú llorarás Tú sufrirás El Mix Childa Para que tú lo bailes y lo goces ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Eres más! ¡Sí! Nunca sabrás Cuánto me quise Nunca sabrás Cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti Perdí la mente, amor Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Fue una ilusión Que nunca volverás Tú eres culpable, amor Por no sentir y querer Ahora quieres volver Pero es arde Véngalo ¡Sí! La rima por la rima La pagarás Por lo que te has hecho A mi corazón Llorarás Llorarás Recordando Llorarás La rima por la rima La pagarás Con lo que te has hecho En mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Manos arriba Manos arriba Y arriba la marido Eso Aíralo Para mi tía la leona Vamos a ir a gozar Para la pequeña La pequeña Oigan su gran bautizo La familia Escalante Arriba la familia Escalante Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé Mi amor Enamoré de ti Pérdidamente Amor Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Fue una ilusión Que no realizaré Tú eres culpable Amor Por no sentir Ahora quieres volver Pero es tarde Báileros Báileros Sí Pagarás Todo lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Báileros 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 Qué tentadora Báileros 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 Qué tentadora Proposición Ay papi, mi proposición Y nos vamos a los Gira, gira Gira suaves Bailaron Así, así, así Yo acepté bailar gustosa Pero en una vuelvecita Me propuso una cocina Y yo le dije que pasa Que son mujeres decentes Serán de pocas palabras Era muy insistente Y yo le dije que pasa Que son mujeres decentes Serán de pocas palabras Era muy insistente Dejuro esa proposición Si no la vuelvas a hacer Que eso tú lo intentas Ay, sí Yo creo que puedo caer Entra mi palma y tu pantalón Entra mi palma y tu pantalón La copia canta su canción Entra mi palma y tu pantalón Entra mi palma y tu pantalón La copia canta su canción Baila vaca Baila valla Baila vaca Baila valla is' dentro de una proposición Baila vaca Baila valla Daila vaca Is' dentro de una proposición ¡Ale! ¡Epa! ¡Jumbia, jumbia! Si te traes una proposición, no me vuelvas a hacer Que eso tú lo intentas, ay, si yo no lo puedo creer Entre mi balda y tu pantalón, entre mi balda y tu pantalón La jumbia canta su canción Entre mi balda y tu pantalón, entre mi balda y tu pantalón La jumbia canta su canción Baila va acá, baila va allá, baila va acá, baila va allá Que te traes una proposición Baila va acá, baila va allá, baila va acá, baila va allá Que te traes una proposición Ay, qué tentadora proposición Y las manos hacia arriba Ey, 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 ey Y tres horas por una calle Iji, iji, iji Ay, 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 ay Como lo ha sido para toda la gente bonita